Hola, hoy vamos a amasar, vamos a hacer pan de pita, ese pan tipo árabe que todo el mundo conoce, que es espectacular, hoy les voy a enseñar a hacer ese pan, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar que a ustedes les va a encantar, estoy segura, vamos a hacer. Para que no tengan confusiones con pesos ni con nada, vamos a hacerlo con tazas, vamos a usar 3 tazas de harina de trigo normal, de todo uso, y vamos a tener un poquitito más de harina de trigo, de la misma, por si acaso la necesitamos cuando estemos amasando, para poner sobre la superficie, para ponernos en las manos, depende. Una taza y una cucharada más de agua, que tiene que estar preferiblemente a temperatura ambiente. Una cucharadita de sal, una cucharadita y media de azúcar, una cucharada de aceite, puede ser de maíz, vegetal, de girasol, de sésamo, el que ustedes utilicen. Una cucharadita y media de levadura seca, si utilizan levadura fresca de panadero, son 3 cucharaditas, es el doble, que hace más o menos unos 20 gramos. Lo primero que vamos a hacer es poner a leudar nuestra levadura. Si fuera la levadura seca, se colocaba directamente en la harina. Pero como es esta levadura fresca, nosotros tenemos que disolverla primero. Entonces vamos a agregar del agua que vamos a utilizar para hacer nuestra masa, un poquito en un recipiente cualquiera. Y vamos a agregar la levadura, vamos a agregarle el azúcar, el azúcar alimenta la levadura. Y de la harina que vamos a utilizar, vamos a agregarle una cucharadita solamente. Vamos a revolver esto un poquitito para que ella empiece a leudar. Ahora la vamos a guardar durante 10 minutos en un lugar que esté bien cerradito, que no tenga corrientes de aire. Yo acostumbro a meterla en el horno o en el microondas. Vamos a hacer un huequito en el medio y vamos a agregar el agua. Vamos a agregarle el aceite. La levadura que ya creció, miren que linda está. Y ahora vamos a comenzar a unir todo esto. La sal no se agrega inmediatamente porque la sal detiene el crecimiento de la levadura, la mata. Entonces primero tenemos que unirla a la harina. Y una vez que ya esté la masa hecha, entonces allí ya podemos agregar la sal porque la sal ya no va a matar la levadura. La levadura son bacterias, son agentes vivos y tenemos que tratar de mantenerlos vivos porque son ellos los que nos van a dar forma a nuestro pan, ¿verdad? Ok. Esto ya está. Vamos a retirar esto porque tenemos que trabajar con las manos. Bueno, esta masa está lista para llevarla acá a la superficie para entonces amasarla como debe ser. Vamos a poner un poquitín solamente de harina. Al principio se pega mucho, ustedes ya saben, pero a medida que amasemos ella va a ir tomando su forma y ya no se va a pegar. Temos que ponernos un poquitito de harina en las manos para retirar todo esto. Ok, ahora se amasa muy fácil. Esta masa da aproximadamente para ocho panes pita. Ahora, que ya está amasada, podemos agregarle la sal. Ahora, doblamos así y seguimos amasando. La sal se va a integrar en la masa y ya no va a matar la levadura. Ahora, tenemos que amasarla 10 minutos, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el mismo bol que usamos para comenzar a amasarla, vamos a agregarle un poquitito de harina para que no se nos pegue. La boleamos así un poquito. Y la ponemos, le ponemos un poquitito de harina por encima. La cubrimos con un paño y la dejamos en un lugar cálido, tranquilo, tal vez el horno, donde no hayan corrientes de aire. Durante media hora para que empiece a levar. Transcurrida media hora, miren qué linda esta masa. Vamos a retirarla de acá. Vamos a ponerle un poquitito de harina. Tenemos que desgasificarla. ¿No? ¿No? Es suficiente. Vamos a hacer un rollito de aproximadamente unos 30 centímetros. Si quieren lo miren. Voy a utilizar la bandeja de horno porque voy a hacer los pancitos y los voy a poner que tenían que reposar media hora más. Vamos a ponerle un poquitito de harina para que los pancitos no se nos peguen, ¿verdad? Con un cuchillo bien afilado vamos a hacer 8 panes. Entonces voy a cortar la masa a la mitad. Y ahora voy a cortar en 4. Así. A la mitad otra vez, a la mitad otra vez, a la mitad otra vez, a la mitad. Aquí tenemos 4. A la mitad, a la mitad. Y ya está. Tenemos los 8 pancitos. Ahora, hacemos bolitas. Así con la mano. Las boleamos un poquito. Y las vamos a poner a descansar. Así. Las boleamos un poquito. Y las ponemos a descansar. Ahora las vamos a cubrir otra vez. Y las vamos a llevar al mismo lugar donde estaban media hora más. Para que vuelvan a elevar. Al cabo de media hora, miren las bolitas como ya se pusieron. Ya prendí el horno. Hay que prender el horno. Y lo vamos a poner a una temperatura máxima. El mío da hasta 250 grados centígrados. Con calor por encima y por debajo. Vamos a poner harina en el mesón. Y vamos simplemente a estirarlo. Vamos a estirarlo así con el rodillo. Que tenga aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro. Pueden estirarlos a mano. Pueden estirarlos con el rodillo. Es indiferente en realidad. Tampoco cuesta nada. Vamos a poner la menor cantidad de harina posible en el mesón. Le podemos pasar un poquito de harina así al rodillo. Si lo van a usar. Y vamos a irle dando una forrita que tenga unos 20 centímetros de diámetro. Los vamos a hacer todos mientras el horno se va calentando. Ahora que ya están todos listos. Los vamos a dejar acá. Los volvemos a tapar. Y vamos a dejarlos descansar unos 5 minutos antes de meterlos al horno. Para que no tomen corrientes de aire. Y siempre conviene en una mesa de madera porque no es tan fría. Vamos a poner nuestro pan sobre rejillas. No vamos a ponerlo sobre bandeja ni nada de eso. Vamos a poner 2 o 3 panecitos así. Así para que queden separaditos. ¿Verdad? Y los vamos a llevar al horno. Ya les dije, 250 grados calor por encima y por debajo. Y si tienen aire, también le ponen el aire. Con la rejilla en la mitad del horno. Ni más abajo ni más arriba. Y van a estar en el horno entre 4 a 5 minutos. Solamente, apenas cuando veamos que apenas comienzan a dorarse por encima, los retiramos del horno. Miren esta lindura. Los pancitos en el horno. ¿Ah? Bello, ¿verdad? Aquí están los primeros. Hay que cubrirlos con un paño húmedo para que no se pongan duros. Hasta que se enfríen para después poderlos guardar. Vamos a poner 3 más. Yo pongo de 3 en 3 porque mi horno es pequeño. La segunda tanda de pancitos. Ajá. Los ordenamos. Y los cubrimos con el pañito. Y los mantenemos así para que no se pongan duros con el pañito húmedo. La función del paño húmedo es para que ellos no se pongan como una galleta. Ellos se van a mantener así. Los dejamos que se enfríen. Y entonces ellos van a tomar su forma perfecta del verdadero pan árabe o pan de pita. Nosotros queremos un pan blandito para poderlo abrir y rellenarlo. Para que sea un espectáculo. Aquí les estoy mostrando mis panes ya listos. Es un pan tierno que ustedes solamente al meterle un cuchillo aquí el abre totalmente en dos. No tiene ningún tipo de masa interna. Por lo tanto es un pan súper súper saludable. Muy tiernito. Miren qué rico está. Los dejamos enfriar así. Y después los podemos guardar en bolsas plásticas. Este es el verdadero pan árabe o pan de pita. Como lo quieran llamar. Y ya que están en el canal. Visiten el resto de las recetas. Inscríbanse. Yo les dejo acá el cuadrito que dice suscríbase al canal de Espero Mi Sabor. Ustedes cliquen allí. Los lleva a la página principal. Y ustedes después buscan la pestañita donde dice suscribirse. Ustedes cliquen y están inscritos. Hagan sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta. ¿Verdad? Y no me queda más que despedirme. Nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.